Soy William Ospina y estoy invitándolos a conocer El año del verano que nunca llegó, una novela experimental sobre unos hechos históricos a comienzos del siglo XIX en Suiza, que fueron también grandes hechos literarios, cómo bajo el manto a la sombra de la amistad de dos grandes poetas nacieron dos de los monstruos más célebres de la modernidad y qué significaba eso, el nacimiento de los monstruos en una edad de libertad y de pasión y de embriaguez, la que siguió a la revolución francesa, la que siguió a la caída de Napoleón y cómo una generación de adolescentes desengañados sin duda de todo lo que había sido la guerra previa, se inventó el mundo, se inventó la pasión, se inventó la historia, cómo nació el romanticismo y cómo el romanticismo fue sobre todo una aventura estética y una aventura vital extraordinaria, esos son los temas del año del verano que nunca llegó.